Amigos que tal, yo soy Jakey y yo soy Catarsis TV Estamos aquí en Kawasaki en la zona La zona es la de allá, ¿no? Es lo mismo Ay, mi abuela, son todos chinitos Sí, mira, acá está la gente Están comprando estos patas La gente como saluda Son geniales Todo el mundo saluda Bueno, estamos acá paseando Se podría decir Mirando las cosas que hay A ver si compramos algo En un momento me fui a Yodobashi Camera Es un concepto comercial muy grande Donde venen todo tipo de cámaras Y creo que desde ahí caminé unos 30 metros Y me saludaron como 5 veces Sí, sí, sí Hay gente que se saluda No lo conoces, pero igual te saluda Hola 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 Hola, hola Joder, estos japoneses Casi todos se parecen, ¿no? Es lo mismo deben decir ellos de nosotros, ¿no? Estos latinos son tribales Estos latinos son tribales Seguimos para allá O nos vamos a Yodobashi Me parece que nos vamos caminando para Yodobashi Camera Sí Bueno, estamos acá en Japón Son las 8 y 4 de la noche Así que, bueno ¡Nos vemos! Ok ¡Nos vemos! ¡Youtube! ¡Katar 6 TV! ¡Youtube! 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 ¡Qué chévere! ¡Genial! eso es que te da cuenta otra cultura te da cuenta cuando hay dos camas si, 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 si todos se suman la camarita la verdad es genial me siento muy bien acá en Japón, me siento muy bien recibido la verdad es que es genial son extremadamente amables y una de las filosofias de Japón es tratar de no molestar al otro tratar de ayudarlo en todo lo posible cosa que bueno sabemos que en Latinoamérica no es tan común no se es no se es no se respeto pero bueno acá estamos tratando de demostrar y hacer cultura claro de propagar acá la cultura japonesa y lo buena gente que son aprovechando que ahora se vienen los Juegos Olímpicos de 2020 la verdad es un son como hormigas acá trabajando en todo esto preparándose para dentro de 3 años disculpenme estamos pasando por mcdonald no se en argentina el mcdonald venden aquí en el mcdonald de argentina no venden aquí no pero te viene aquí no 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 viene aquí en Perú si últimamente en mcdonald es como una suela de zapatos comer mcdonald hoy en día hoy en día no 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 es tan tan bueno si eres peruano vienes aquí a Japón a comer mcdonald Kentucky te vas a llevar la sorpresa de que no hay aquí acá no te lo dan ni siquiera no vienes a saber estos locuros no se que tienen en la cabeza al extranjero yo creo que debería haber un trato especial de darle eso pues no pero no 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 consume nada así bueno vamos a ver no salgo no salgo jajaja ahí estamos en serio que esto me está cansando cansa la maleta de llevar las cosas bueno continuemos bueno acá vemos que los japoneses se prenden mucho acá en con los canales de youtube si acá la verdad que bastante bien la verdad que acá nos reciben muy muy bien acá se dan vuelta y nos saludan las chicas no lo vieron no lo vieron no lo vieron no lo vieron yo dije que acá se dan vuelta este pero bueno en fin aquí